¡Uy, uy, uy! ¡Puerto Rico! ¡Que levanten las manos a los bolicos! ¡A ver dónde están los bolicos! ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Eso! Puerto Rico y Cuba Son las gozadas de un ave que vuela en mi espesura Puerto Rico es, con su jimbarito, su abendito que me ha hecho renacer Gracias quiero darle a su gente para hacerme lo que hoy soy Puerto Rico en su mente y en su corazón Invito a él, su abendito Soy el chico que me dio los arnacés Gracias quiero darle libertad para verla sonreír Puerto Rico, Puerto Rico y Cuba Las divas de mis ojos, la razón de mi fortuna No hay ganas de luchar, de solucionar Bueno, mi corazón, mi corazón, mi corazón Nacido adentro de la razón, de ser mi mamá No hay ganas de luchar, de solucionar Mi corazón, mi corazón, mi corazón Son las vidas de mis ojos, la razón de mi fortuna No hay ganas de luchar, de solucionar La cataína, la criata, la mulata, la mestiza Así nació mi latina Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico La trompa buena, el Juan Juanco Compa y plena traigo yo Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico Que suena de Panamá, República Dominicana Y Rosa Batista, que lo dice la mamá Canta, que lo encontró ¿Vale? Canta, que viaje Ángelados, el Juan Juanco lio, Barroja At começar Chic approximately Cuando llevo a Colombia con la inspiración Hay que irme a la bolita Son su padre y su papera Son mujeres las iguales Como esta señora luna Vas a bailar la luna Mirai, oh, mirai, oh Mirai, oh, mirai, oh